Aprender a pensar en grande, esa es una de las enseñanzas que nos trae hoy el emprendedor serial Merinson Mazuera, aquí en Negocios. Bienvenido Merinson a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan por tu invitación. Merinson nos va a contar su experiencia sobre por qué es tan importante pensar en grande y sobre todo qué hay que hacer para desarrollar esa mentalidad. Bueno Juan, pues la verdad siempre hemos pensado que emprender un negocio es supremamente fácil, ¿cierto? La verdad es un tema complicado de manejar, pero pienso que teniendo una buena formación, unos buenos líderes y unas buenas personas a las cuales seguir, pienso que podemos desarrollar los proyectos, pero muchísimo más en grande. Por ejemplo, en mi caso, empezamos los proyectos manejándolos de una manera muy pequeña, de una manera muy sencilla, porque siempre teníamos muchos miedos a que de pronto no fueran a funcionar. De un momento a otro logramos cambiar la mente, cambiar la mentalidad y hacer que todos los negocios ahora fueran mucho más grandes. Para traer un ejemplo claro, te quiero contar entonces, por ejemplo, una de mis unidades de negocios, que es el mundo de los eventos. Hace 8 o 10 años atrás nosotros hacíamos eventos en discotecas de la ciudad, eventos para 50, 100, máximo 200 personas. De hace más o menos ya dos años para acá venimos haciendo eventos muchísimo más grandes, eventos de ciudad, eventos de país, donde hemos logrado tener eventos con 4 mil, 5 mil, 10 mil personas, e incluso hacer eventos en otros países o en otros continentes, donde hemos podido llegar a más de 15 mil personas. Esa es la idea que tenemos ahora, es hacer todo muchísimo más grande. Aquí en este programa Merinson tenemos la filosofía de que siempre a un gran empresario lo precede una muy buena persona. Y en su caso vemos que eso hace parte de su cotidianidad, de tener principios y valores al momento de emprender. Claro que sí, Juan. Siempre lo hemos pensado. Es más importante ser persona que ser empresario como tal. Primero nos definimos como persona y luego nos definimos como empresario. Y doy gracias a la formación que tuve por parte de mi familia. Tuve una familia muy unida, que me enseñaron muchísimos valores, muchísimas cosas que hicieron que yo hoy esté aquí sentado contigo, porque me dieron una formación totalmente adecuada para hoy lograr ser, primero que todo, una muy buena persona para que el resto de negocios vayan fluyendo o vayan llegando. Otro de los aprendizajes que nos trae hoy Merinson es el de no poner los huevos en la misma canasta. Eso lo hemos escuchado muchas veces cuando se hablan de testos de emprendimiento. Pero este hombre nos va a contar cómo se aplica eso en la vida real. Bueno, Juan, sí, claro. Para mí es muy importante la diversidad. Pienso que hemos tenido mucha diversidad en cada uno de los emprendimientos que hemos tomado. Ejemplo gráfico, en estos momentos nosotros contamos con negocios en el mundo de la construcción, contamos con negocios en el mundo de los eventos, contamos con importaciones y exportaciones a otros países y a otros continentes, algunos productos como tal. Pienso que lo más importante que nosotros tenemos en este momento, como lo decían nuestras abuelas o nuestros padres, no tenemos que tener todos los huevos en la misma canasta para que en el momento en que pase algo tengamos más de dónde agarrarnos, llamérmelo así. Pienso que hay que aprender a delegar, hay que aprender a dirigir, pero sobre todo hay que aprender a delegar, porque hay personas también muy grandes que vienen al lado de uno y hay que aprender a delegar. Y bueno, ya que estamos con Merinson, nos parece que es pertinente que le contemos a la audiencia que tenemos en diferentes ciudades y países sobre un proyecto que estamos desarrollando conjuntamente con él desde negocios en tu mundo y que tiene que ver con una gran feria y un evento de emprendimiento. Pero que sea Merinson el que nos cuente de qué se trata. Claro que sí, Juan. Pues la verdad, este año, específicamente en junio 6 y 7, venimos con un proyecto increíblemente grande, un proyecto, llamémoslo, de país. Un proyecto donde nosotros tenemos una inclusión social y vamos a tener un impacto social increíblemente grande. Un proyecto que estamos haciendo en conjunto con la empresa BPO Global Service, en conjunto con la empresa Milenio Integral, con Negocios en tu Mundo y con cada uno de los aliados que tenemos en estos momentos, tenemos una feria de emprendimiento llamada Emprender Expo. Es una feria que va dirigida a más de 1.500 emprendedores de la ciudad, que va a ser totalmente gratis. Y que lo más bonito que tiene en estos momentos este emprendimiento es que va a ser en la Comuna 13, en San Javier. Un evento que realmente nunca se ha visto en el país y creo que vamos a ser muy exitosos y el impacto social que vamos a tener va a ser muy grande. Mérison, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por compartirnos esos puntos, esos aprendizajes tan interesantes que esperamos que nuestros emprendedores apliquen al pie de la letra para que a todos nos vaya muy bien. Claro que sí, Juan. Primero que todo, muchas gracias por haberme tenido en tu programa. Estamos muy agradecidos contigo por esta oportunidad que nos das. Y a ustedes invitarlos a Emprender Expo. Recuerden, junio 6 y 7, la feria de emprendimiento más grande del país se va a realizar en la Comuna 13 de Medellín. Y ahí estaremos con Negocios en tu Mundo, que es inspiración para la acción.